hola bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a enseñar a tejer un círculo perfecto continuamos con los vídeos para aprender a tejer a crochet desde cero y hoy vamos a ver el tejido circular para tejer un círculo lo primero que tenemos que hacer es comenzar con un anillo mágico vamos a cruzar la hebra por encima de nuestros dedos y la tomamos para sacarla ahí ya nos quedaría nuestro anillo mágico del lado de la hebra cortitas donde tiramos para achicar el anillo y de este lado es la hebra larga que vamos a utilizar para levantar los puntos para tejer un círculo en este caso lo vamos a hacer con varetas vamos a empezar con 12 varetas pero esas 12 varetas incluyen mis cadenas de altura subo tres cadenas esta es mi vareta número uno entonces ahora dentro del anillo tengo que tejer las siguientes 11 varetas que me faltan vamos a entrar y tejer siempre sin perder esta hebra cortita es decir que cuando entremos vamos a tomar las dos hebras del anillo la hebra cortita por la que tenemos que achicar y la de otra hebra de nuestro anillo mágico podríamos empezar a tejer este círculo con 10 varetas 12 varetas si le ponen si van a tejer en círculo y le ponen menos de 10 varetas les va a quedar demasiado cerrado el centro va a aparecer más bien como un pompón citó y no va a quedar plano cuando nosotros lo cerremos para trabajar con menos varetas lo ideal es para trabajar con menos puntos lo ideal es tejer en medias varetas son medios puntos y ustedes necesitan empezar un círculo con con menos puntos y menos de 10 hasta acá tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 varetas una vez que tenemos las 12 varetas vamos a tomar la hebra cortita del anillo y tiramos para achicar y cerrar nuestro anillo mágico y ahora tenemos que cerrar nuestra vuelta así porque este círculo lo vamos a tejer cerrando cada vuelta tengo que contar las cadenas de inicio me quedo acá medio tapado por la otra varieta que tejí después pero ya había subido 3 cadenas tengo 1 2 y 3 cadenas entonces voy a entrar por mi cadena número 3 y cierro mi vuelta con un punto deslizado así nos queda bien plano el círculo para la vuelta número 2 tenemos que aumentar en todos los puntos esta progresión que yo les voy a dar ahora sirve para trabajar con media vareta con medio punto con vareta y para la cantidad de puntos que ustedes les pongan dentro del anillo el anillo mágico de esta forma se van a asegurar que van a tener un círculo perfecto en la vuelta número 1 que es la del anillo mágico ponemos la cantidad de puntos que necesitamos en la vuelta número 2 tenemos que aumentar en todos los puntos que tenemos tejidos de base es decir que si yo comencé mi círculo con 12 varetas en mi siguiente vuelta vamos a tener 24 varetas subimos siempre 3 cadenas recuerden que estas cadenas de altura son un punto corresponden a mi primer punto entonces en el mismo espacio donde yo cerro la vuelta que es el espacio de las cadenas tengo que entrar y tejer la vareta que me falta porque ahora por cada punto de base yo tengo que aumentar y tejer dos puntos acá al lado no sé si se alcanza a ver bien me queda medio tapadita la cabeza de la primer vareta que yo tejí en la vuelta anterior acá también tengo que entrar y tengo que tejer dos varetas entonces vamos a tejer dos varetas hasta llegar al final y contando los puntos tenemos que tener 24 puntos y porque le vamos a sumar por cada vuelta esta es una manera que ustedes tienen para controlar también si si no saben cuántos puntos tienen o cuántos deberían tener en cada vuelta por cada vuelta tejida ustedes le van a sumar la cantidad de puntos que teníamos en el anillo si es decir si yo en la vuelta número 1 tenía 12 puntos en la vuelta número 2 voy a tener esos 12 puntos más otros 12 puntos más en la vuelta siguiente yo tendría que vamos a tener 24 puntos en la vuelta número 2 entonces a la vuelta número 3 son 24 puntos más 12 puntos más siempre vamos a ir sumando por vuelta la cantidad de puntos que tienen en el anillo esto es una forma para que puedan controlar y asegurarse de que no tejieron puntos de más o puntos de menos y que el círculo empieza a perder la forma después muy bien ya está este es el final es mi último punto un error que siempre suele pasar es que tejen en el espacio donde cerraron con el punto deslizado les aconsejo siempre usar un marcador de puntos que yo en este momento no tengo a mano pero les aconsejo usar un marcador de puntos para que sepan hasta donde tienen que tejer y en donde tienen que cerrar cada vuelta esta es mi última vareta así que ya tejí una varetita vamos a tejer la última que le falta y ahora vuelvo a hacer lo mismo tengo que contar las cadenas de inicio de esta vuelta 1, 2, 3, en la tercera cadena entro y cierro mi vuelta con un punto deslizado ven que nuevamente nuestro círculo sigue quedando plano muchas veces pasa que se les empieza a levantar como un cuenquito o empieza a tener voladitos porque tiene más puntos de los que debería tener en esa vuelta tiene demasiados aumentos en la vuelta número 3 vamos a tejer un punto simple y un aumento entonces las cadenas que subimos siempre de altura según el punto que estemos tejiendo estas cadenas son mi primer punto simple y yo tengo que tener que tejer un punto simple un aumento entonces en el espacio siguiente tengo que tejer mi primer aumento las cadenas de inicio siempre van a contar como un punto en este caso en el siguiente espacio volvemos a tejer un punto simple porque es un simple un aumento entonces un simple en el espacio de al lado un aumento en el de al lado un simple un aumento y así tejemos toda la vuelta recuerden que teníamos entonces en la vuelta anterior teníamos 24 así que en esta vuelta vamos a tener 36 puntos vamos a tejer rápido rápido la vuelta en realidad este vídeo no es más no es para que puedan ver cómo tejer una vareta por eso no me voy a detener mucho en eso si en el canal van a encontrar otros vídeos de cómo tejer los puntos básicos lo que quiero explicarles más bien en este vídeo en detalle es la progresión de aumentos que vamos a usar para tejer el círculo que esta progresión la pueden utilizar para tejer con cualquier punto ya sea medio punto media vareta yo sé que el medio punto lo conocen como punto bajo también para cualquier tipo de punto que ustedes estén utilizando esta va a ser la progresión que yo les voy a ir dando y con esto pueden tejer en círculo el tamaño que ustedes quieran podrían tejer una alfombra podría ser un círculo pequeño esto va a depender de lo que ustedes quieran tejer y esta base es la que vamos a usar para tejer por ejemplo gorritos y que nos aseguramos de que nos queda el círculo siempre perfecto bien esta es la última vuelta recuerdan en la primera vuelta ponemos todos los puntos en la vuelta número 2 aumentamos en todos los puntos en la vuelta número 3 un punto simple un aumento y siempre siempre las cadenas de inicio cuentan como mi primer punto simple vamos a cerrar la vuelta nuevamente y ahora volvemos a subir las cadenas de inicio para la vareta bien en la vuelta anterior teníamos un simple un aumento entonces en la vuelta número 4 vamos a tener dos puntos simples y un aumento mi primer punto simple las cadenas vamos con el segundo punto simple que lo tengo que tejer sobre la vareta que tengo acá entonces te dejo mi segundo punto simple luego viene mi aumento y continuamos dos puntos simples 1 2 nuevamente un aumento y si ustedes se fijan los aumentos siempre coinciden con el aumento de la vuelta anterior si por algún motivo no les llega a coincidir es porque cambiaron el orden de los puntos probablemente y pusieron donde tenían que poner dos simples y un aumento pusieron dos aumentos juntos tres simples un simple y un aumento pero ven yo tengo acá abajo el aumento de mi vuelta número 2 la vuelta número 3 el aumento en el mismo lugar en la vuelta número 4 el aumento en el mismo lugar como nos damos cuenta porque se forma como una pequeña B en donde nosotros enganchamos el aumento en la siguiente vuelta vamos a continuar así dos simples y un aumento hasta que demos toda la vuelta para la vuelta número 5 vean que continúa estando bien plano mi círculo si súper plano súper prolijito para la vuelta número 5 vamos a cerrar siempre con un punto deslizado en la última cadena de subida y ahora vamos a tejer tres simples y un aumento mi primer simple son las cadenas de inicio en el espacio al lado tejo mi segundo simple en el espacio al lado mi tercer simple y ahora sí tengo el aumento de la vuelta anterior y justo me corresponde tejer otro aumento volvemos a repetir un simple dos tres simples y nuevamente el aumento ahora si ustedes prestaron atención vamos a ver que la lógica de este aumento si la lógica de esta progresión de aumentos para que ustedes puedan tejerlo de esta forma la cantidad de vueltas que ustedes quieran según lo que necesiten tejer en la primera vuelta ponemos todos los puntos en la vuelta número 2 aumentamos todos los puntos en la vuelta número 3 tejemos un simple un aumento en la vuelta número 4 tejemos dos simples y un aumento en la vuelta número 5 vamos a tejer 1, 2, 3 simples y un aumento un simple más que en la vuelta anterior que tejimos dos simples y un aumento y en la vuelta anterior tejimos un simple y un aumento en la vuelta anterior tejimos aumentos solamente si ustedes pueden ver por cada vuelta vamos a ir agregando un punto simple entre cada aumento en la siguiente vuelta si yo acá entonces mi vuelta 5 tengo 3 simples y un aumento en la vuelta número 5 voy a tener 4 simples y un aumento en la vuelta siguiente voy a tener 4 simples y un aumento en la vuelta siguiente voy a tener 5 simples y un aumento en la siguiente vamos a tener 6 simples y un aumento y así vamos a ir continuando siempre vamos a ir subiendo y poniendo un punto simple entre cada aumento les voy a ir subiendo un aumento en la vuelta número 5 les voy a mostrar una vuelta más y después ya con esto que les acabo de explicar ustedes tienen como para tejer una alfombra gigante si quieren porque van a ir sumando siempre simples un último detalle que quiero mostrarles es cómo termina nuestro círculo si ustedes pueden ver en todas las vueltas terminamos en aumento es decir que si yo lo veo desde este aumento hasta este terminamos y empezamos siempre igual entonces la progresión cuando yo doy la vuelta completa de mi círculo siempre se mantiene ustedes tienen que tener en cuenta eso terminar en un aumento siempre en cada vuelta entonces cuando yo lea digamos o cuando veamos cómo está nuestro tejido voy a ver un aumento un 2 3 simples un aumento un 2 3 simples y un aumento y de este lado lo mismo un aumento un 2 3 simples y un aumento entonces al yo poder mirar lo completo veo que mi progresión de aumentos es siempre la misma empieza y termina siempre igual esto es un detalle que es muy importante porque suele pasar que se confunden al final de cada vuelta y tejen o un espacio antes o un espacio después y pasa que o restan un punto o tejen puntos de más y ahí es donde deja de quedar la progresión esta de aumentos porque si van a tener más puntos o menos puntos en las vueltas siguientes no les van a dar no van a coincidir exactamente esta progresión como yo se las di y esta es la progresión que hace que nuestro círculo sea perfecto yo quiero mostrarles acá tengo otro de muestrita hecho también en vareta y otro más chiquito hecho en media vareta y vean que también queda perfecto bueno espero que les haya gustado el vídeo cuéntenme en los comentarios si ustedes ya sabían tejer los círculos y los tejían así o si los tejían de una manera diferente y cualquier duda que tengan no duden en escribirme para que yo pueda ayudarlas les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo vénes